Para Wally Walper Music Que está ahí laburando Esto es así, me acostumbré a ti Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado del día en que terminamos Parecimos dos extraños Cuando nos cruzamos por la calle Es en vano Una noche contigo Son y que el destino se hace a mi mujer Miraba a tus ojos Sentí que el enojo se fue Lo cantan ustedes a ver Y yo te juro que me acostumbré Y la cama no estró un café Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir con él Dale Rodri Te juro que me acostumbré Yo siento que me perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan Si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma Me fascina, me despierta por dentro Tú eres mi fascinación, mi dos horas Mi pasión es ojo al viento Muy lento y todas las manitos Exclusivo de F en notación El vivo Exclusivo de F en notación Y hacerte el amor Llevarte conmigo Y hacerte el amor Llevarte conmigo Y no me importa nada Pagar las consecuencias Que empiecen lo que quieran En este juego no hay reglas Por más que intente nena De mi mente no puedo arrancarte Que estés con él No impide que seas mía Vete hoy conmigo Que el secreto es mentira Mi cama te extraña Así que vámonos Y no solo quiero Para que se lo aprendan ahí sus cosas Esto es así Y hacerte el amor Llevarte conmigo Y hacerte el amor Llevarte conmigo Exclusivo de FM Pasión El vivo Música 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 Gracias por ver el video.